Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Matefácil, en este vídeo vamos a resolver el siguiente sistema de 12 ecuaciones las cuales son ecuaciones tanto logarítmicas como exponenciales para resolver un sistema que tiene logaritmos o exponenciales vamos a tener que utilizar algunas propiedades tanto de logaritmos como de exponenciales, las propiedades que voy a ir utilizando las iré mencionando por aquí para que quede bien claro qué propiedades son las que se utilizan lo que nosotros queremos hacer es encontrar el valor tanto de x como de y que al sustituirlo aquí y al sustituirlo aquí y aquí nos dé como resultado una igualdad vamos a empezar tomando la primer ecuación en esta ecuación tenemos un 10 elevado a x menos 3y y eso es igual a 3 nosotros tenemos las variables en el exponente del 10 nosotros para resolver esta ecuación vamos a necesitar despejar esas variables entonces lo que necesitamos en primer lugar es quitar este 10 para dejar x menos 3y despejado o sea dejarlo solo del lado izquierdo en este caso noten que el 10 que aparece aquí no está multiplicando ni está sumando ni restando o sea no podemos quitarlo de aquí despejando como en las ecuaciones lineales no podemos decir bueno el 10 está multiplicando y lo pasamos dividiendo eso sería incorrecto porque el x menos 3y es exponente para poder despejar aquí el 10 vamos a utilizar una fórmula que es esta fórmula de aquí esta fórmula nos dice cómo despejar el exponente noten que aquí en esta fórmula tenemos el exponente representado como x en nuestro caso es x menos 3y a es la base de la potencia en este caso a vale 10 y b es lo que está del lado derecho de la ecuación que en este caso es el 3 entonces si nosotros queremos despejar la x o sea si queremos despejar el exponente lo que hacemos para quitar la a es pasarla al lado derecho como un logaritmo de base a y de esa manera queda despejado el exponente eso es lo que vamos a hacer aquí vamos a quitar el 10 pasándolo al lado derecho como un logaritmo de base 10 y nos va a quedar entonces lo siguiente nos queda x menos 3y igual al logaritmo de base 10 de 3 cuando tengamos un logaritmo de base 10 no hace falta escribir el 10 pequeño aquí siempre que es logaritmo de base 10 no se escribe el 10 en caso de que hubiera sido por ejemplo un 5 o un 8 o cualquier otro número si tendríamos que escribir aquí la base del logaritmo un número pequeñito aquí abajo de la g como aquí aparece bueno entonces ya tenemos despejado x menos 3y vamos a guardarnos esta ecuación por el momento y ahora pasemos a la segunda ecuación también quisiéramos despejar de alguna manera tanto x como y es decir quitar estos logaritmos que aparecen aquí para quitar estos logaritmos no podemos pasarlos al lado derecho dividiendo o restando o cualquiera de esas cosas primero debemos aplicar una propiedad de logaritmos note que aquí tenemos una resta de logaritmos cuando nosotros tengamos una resta de logaritmos podemos utilizar una fórmula que es esta de aquí el logaritmo de a menos el logaritmo de b es lo mismo que el logaritmo de a entre b en este caso a es 2x y b es y así que podemos expresar esto como el logaritmo de 2x entre y y entonces nos va a quedar logaritmo de 2x entre y eso es lo que tenemos del lado izquierdo igual a 1 ese simplemente se deja exactamente igual entonces en lugar de tener una resta de logaritmos ahora tenemos el logaritmo de una división aún así seguimos teniendo aquí un logaritmo para quitarlo vamos a hacer lo que hicimos aquí arriba pero al revés notemos que aquí arriba nosotros quitamos el 10 y lo pasamos al lado derecho como un logaritmo ahora nosotros queremos quitar un logaritmo entonces el logaritmo lo vamos a pasar a la derecha como un 10 porque este logaritmo también es de base 10 ya que no tiene aquí ningún numerito entonces va a pasar como un 10 pero como base de una potencia aquí es decir va a pasar de la siguiente manera nos queda 2x sobre y igual a 10 elevado a 1 que es lo que teníamos aquí del lado derecho o sea lo del lado derecho va a quedar como exponente pero 10 elevado a 1 es lo mismo que simplemente escribir 10 cuando tenemos 1 como exponente no hace falta escribirlo así que esto lo podemos escribir simplemente así 2x sobre y igual a 10 de aquí esta que está dividiendo ahora sí la podemos pasar multiplicando al lado derecho y nos va a quedar 2x igual a 10 y y vamos a pasar este 10 y restando al lado izquierdo y nos va a quedar entonces 2x menos 10 y y como del lado derecho ya no nos va a quedar nada ponemos que es igual a 0 entonces ahora tenemos dos ecuaciones esta que obtuvimos al inicio y esta que acabamos de obtener y estas dos ecuaciones ya es un sistema de ecuaciones lineales y lo podemos resolver mediante los métodos usuales entonces voy a escribirlos por acá y los métodos usuales recordemos que son sustitución, igualación, el de suma y resta o reducción de determinantes aquí podemos utilizar cualquiera de esos métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales yo voy a utilizar el que me parece más sencillo de entender que es el método de reducción o de suma y resta y este método consiste, recordemos, en multiplicar las dos ecuaciones de tal manera que podamos eliminar una de las variables voy a eliminar la x así que para eso voy a multiplicar la ecuación de arriba por menos 2 si multiplico por menos 2 voy a obtener aquí menos 2x y ese se va a cancelar con este 2x positivo porque 2 menos 2 son 0 entonces voy a hacer las multiplicaciones multiplico toda la ecuación de arriba por menos 2 y me queda lo siguiente menos 2x menos 2 por x es menos 2x menos por menos da más 2 por 3 son 6y y luego menos 2 por logaritmo de 3 se pasa exactamente de esa manera menos 2 logaritmo de 3 y la segunda ecuación que tenemos aquí la voy a escribir aquí de nuevo y ahora vamos a sumar estas dos ecuaciones para eso entonces dibujamos una línea horizontal y aquí podemos cancelar esto por lo que les decía menos 2 más 2 es 0 y entonces ya nada más nos va a quedar una variable que es la y vamos a hacer las operaciones por columnas 6 menos 10 es menos 4 así que nos queda menos 4y y del lado derecho tenemos menos 2 logaritmo de 3 más 0 pero pues cualquier cosa a la que le sumamos 0 nos queda exactamente lo mismo así que simplemente escribimos menos 2 logaritmo de y ahora para despejar de aquí la y simplemente este menos 4 que está multiplicando lo pasamos dividiendo y nos queda que y es igual a menos 2 logaritmo de 3 sobre menos 4 y aquí podemos hacer algunas simplificaciones aplicando regla de signos aquí ley de signos menos entre menos da más y aquí podemos sacar mitad y mitad aquí nos va a quedar 1 y aquí nos va a quedar 2 pero el 1 que queda aquí no hace falta escribirlo así que nos queda entonces de esta manera y igual a logaritmo de 3 entre 2 ya queda positiva porque menos entre menos da más y aquí ya no se escribe nada porque al sacar mitad queda 1 el 1 no hace falta escribirlo entonces ya tenemos el valor de y pero todavía no hemos terminado para resolver el sistema también debemos encontrar el valor de x y eso es lo que voy a hacer a continuación entonces dejo por aquí anotado el valor de y y a partir de aquí tenemos dos opciones una opción es multiplicar ahora las ecuaciones de tal manera que se elimine la y en lo anterior elimine la x bueno pues ahora eliminar la y o la otra opción es sustituir el valor de y en alguna de las dos ecuaciones y despejar x cualquiera de las dos maneras nos va a dar el mismo resultado lo que voy a hacer yo es eliminar la y para evitar las operaciones con fracciones que suelen confundir a muchos entonces voy a eliminar la y y para eso lo que voy a hacer es multiplicar la ecuación de arriba por el coeficiente que tiene la y de abajo en este caso tiene un 10 entonces multiplico la ecuación de arriba por 10 y la ecuación de abajo la voy a multiplicar por el coeficiente que tiene la y de arriba en este caso es un 3 entonces multiplico la ecuación de abajo por 3 pero aquí notemos que cuando multipliquemos nosotros queremos que se eliminen las y aquí nos va a quedar menos 30 y al hacer la multiplicación 3 por 10 queda menos 30 y aquí también 3 por 10 queda menos 30 pero ambos quedan negativos entonces no se van a cancelar necesitamos uno negativo y uno positivo para eso lo que vamos a hacer es agregar un signo negativo a alguno de estos dos números no importa a cual se lo agreguemos nos va a dar lo mismo entonces se lo voy a agregar al 3 ahora hacemos las multiplicaciones al multiplicar la ecuación de arriba por 10 queda esto de aquí 10 por x es 10x 10 por 3 es 30 y 10 por logaritmo de 3 simplemente se pone exactamente aquí igual ahora hacemos la multiplicación de la ecuación de abajo y nos va a quedar esto de aquí menos 3 por 2 es menos 6 x y luego aquí menos por menos da más 3 por 10 y queda 30 y y 0 por menos 3 queda 0 dibujamos una línea horizontal y ahora vamos a hacer las operaciones por columnas y aquí ya notemos que queda menos 30 y y más 30 y o sea uno positivo y uno negativo y al hacer la resta queda 0 así que esto lo podemos eliminar y ahora hacemos las operaciones de aquí 10x menos 6x queda 4x y del lado derecho tenemos 10 logaritmo de 3 más 0 entonces simplemente es 10 logaritmo de 3 ahora este 4 que está multiplicando a la x pasa dividiendo queda x igual a 10 logaritmo de 3 sobre 4 y aquí también podemos simplificar la fracción sacando mitad y mitad y entonces queda aquí 5 y aquí queda 2 entonces queda x igual a 5 logaritmo de 3 sobre 2 y de esa manera hemos obtenido el valor de x y así hemos finalmente resuelto el sistema de ecuaciones bueno ahora les propongo a ustedes que intenten resolver el siguiente sistema de ecuaciones logarítmicas tenemos una suma de logaritmos igual a 4 y aquí una resta de logaritmos igual a 1 para resolver el sistema necesitan utilizar las propiedades que vimos en este vídeo no hemos visto una para la suma ya vimos una para la resta ya vimos que la resta de logaritmos se convierte en el logaritmo de la división y en el caso de la suma tenemos que la suma de logaritmos se convierte en el logaritmo de la multiplicación o sea logaritmo de a más logaritmo de b es igual a logaritmo de a por b entonces utilizando esta fórmula ustedes pueden ya resolver este sistema intenten hacerlo y en el siguiente vídeo les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su resultado si les gustó este vídeo apóyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios adiós